Los días de tregua en el conflicto entre Israel y Hamas han llegado a su fin. Según AFP, el Ministerio de Sanidad de Hamas ha informado que más de 240 personas han muerto y 650 han resultado heridas en ataques israelíes desde el fin de la tregua este viernes en la mañana. Israel y Hamas se culpan mutuamente del fin de la tregua. Según Israel, la razón inmediata para reanudar las hostilidades fue un cohete lanzado hacia Israel en las primeras horas del viernes, en el momento en que expiraba la tregua. Hamas, por su parte, afirma que Israel ha rechazado constantemente diversas propuestas relativas al intercambio. Las protestas pro-palestinas también se reanudaron, sobre todo en Estados Unidos. En Washington, cientos de personas se concentraron ante la embajada israelí exigiendo un alto el fuego.